Arriba, 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 arriba Yo que ahora vengo a contarle, me está sucediendo cada día que pasa Porque se me ve que tiene mi amor a mí Porque ahora he cogido un vicio, todas las mañanas me paro en la esquina Esperando a la base de mi fomolita Y si tiene una chispa, que me da emoción Si va caminando, sube su pensión Sabe que me tiene bien empalita Pero esa regresa, me tiene sollao Y ella es el boom, ella es el boom, ella es el boom, boom, boom Y el boom de momento es ella 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 Y el boom, 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 boom ¡Para el rey con ruiz! El hijo del rapper El cartagena Venga Yo quiero ver a todo el mundo Arriba, 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 arriba ¡Eh! 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 ¿Y dónde están las mujeres? ¡Eh! 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 Piscar ya debe ser su nombre, pero no lo niego, me muerdo los labios Ah no, esquíúmeme, como dijo el Ponte Cuando pasa se forma el desorden Porque es agresiva, arrasa con todo Es que sinceramente, ella tiene algo, que uno queda bobo Piscar ya debe ser su nombre, pero no lo niego, me muerdo los labios cada vez que la miro caminando Y tiene, 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 ya no sé que tiene, que bien son locuras con lo que ella tiene Yo me quito el nombre, sin todo eso de ella Por un gozo mío, iba a haber estrellas Que ella es el boom, que ella es el boom, que ella es el boom, boom, boom El boom de los estrellas El boom de los estrellas Muchas gracias El boom de los estrellas El boom de los estrellas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!